¡Hola! ¿Qué tal? En este vídeo vamos a ver las 5 mejores cámaras espía ocultas que se pueden comprar en este momento. Lo más importante que tiene que tener una buena cámara espía, aparte de grabar vídeos de calidad, es que esté oculta de forma de que nadie sospeche. Y aunque lo hagan, que no sean capaces de ver la cámara. Esto hace que todos los productos que vamos a mencionar sean algunos de los mejores que se pueden obtener en el mercado. La ventaja de estas cámaras es que todas son completamente funcionales. Es decir, que la mayoría, aparte de ser una cámara, también pueden usarse como el objeto que están representando. Así que sin más, vamos a seguir adelante y a empezar. Y vamos a hablar sobre el router Wi-Fi. Esta es la única excepción en la lista. Si bien tiene un aspecto exactamente igual al de un router Wi-Fi, en realidad no funciona como un router. Pero aún así tiene todos los puertos, incluso se ve exactamente como uno real. Esta es una unidad muy pequeña y compacta, que encaja con cualquier red y es algo de lo que nadie sospecharía. Hay sensores en la parte delantera que son perfectamente razonables para estar en un router. Y es ahí donde está nuestro sensor de luz ambiental para usar la visión nocturna. A continuación, en la parte superior tenemos una antena articulada con cámara incorporada para ver la cámara en el ángulo que quieras. Eso te permite tener una visión más elevada y lo mejor de todo, el router es real. Aunque no funcione, todavía puedes enchufar cosas en él. Y se parece a uno de verdad. Lo siguiente que tenemos es una luz de noche. Esta es una unidad bastante simple que pasa muy desapercibida. Todo lo que tenemos es una rejilla en la parte frontal de la cámara, así como el micrófono y el sensor de luz ambiental. En la parte interior de la unidad hay un botón para activar la luz. Y podemos encender la cámara de noche con mucha facilidad. Tenemos una ranura para tarjetas microSD a un lado, pero no se nota. Es una gran forma de espiar casi en cualquier sitio en el que haya un enchufe. Después tenemos un adaptador de corriente. Todos los necesitamos para cargar nuestros teléfonos y este cumple una doble función, ya que no solamente carga el teléfono en cualquier enchufe de pared, sino que también viene con una cámara oculta en la pegatina de la marca que está en la parte frontal. La cámara está escondida justo en medio entre toda la información regulatoria, un lugar en el que nunca sospecharía que estuviera. Y de nuevo, al igual que la luz nocturna, puedes ponerla en casi cualquier lugar. Hay un único puerto USB en la parte inferior para que puedas cargar el teléfono y grabar sin que nadie se dé cuenta. Este tiene que ser uno de mis favoritos. Se trata de la estación meteorológica. Me gusta mucho esta cámara porque realiza muchas cosas diferentes. Funciona como una estación meteorológica, es un reloj y es una alarma. Incluso viene con un sensor remoto de temperatura, por lo que puedes utilizarla como una estación meteorológica. Algo incluso más genial es que hay un botón a un lado para desactivar la cámara, lo que significa que si te encanta su función y que no te interesa por la funcionalidad de la cámara, puedes utilizarla tan solo como una estación meteorológica normal. Pero si quieres, le puedes activar el interruptor de la cámara y puedes supervisar cualquier sitio. Es genial para una cocina, ya que puedes controlar lo que está pasando y además obtener información realmente funcional. Este altavoz también es genial. Es muy elegante, moderno y el altavoz de dentro es realmente bueno. Y lo mejor, sin embargo, es que gira. Y puedes controlar la cámara desde la aplicación. Y también puedes hacer girar la mitad superior del altavoz y desplazarte por la habitación para ver lo que está pasando. La cámara está oculta dentro de una de las rejillas del altavoz. Puedes controlar lo que quieras y girar la cámara alrededor del altavoz casi entero. Y estas son todas las cámaras espías ocultas. Definitivamente deberías hacer clic en los enlaces que están en la descripción si quieres conseguir una. Muchas gracias por haber visto el vídeo y como siempre, nos vemos en el próximo.